Sentir el miedo Como si fuera el frío Como si fuera el aire Como si fuera ruido, sonido, vorágine Como si fuera un padre Como si fuera un sueño Como si fuera cumbre, mareo, sosiego Como si fuera la calma, la nada, el silencio, los pasos, el juego, un ardor, el deseo, las olas, los celos, el ol, el desvelo Y sentir el miedo Como en mirada, reflejos, caídas, mentiras, cuidados, recelos, noticias, llegadas, salidas, caminos, deseos, choques, en los huesos Llevar el miedo como una cultura, como un mandamiento Como la sangre, nutriendo la célula, recorriendo las venas Y ganándolo todo como si llena el cerebro de una tabla rasa Con falsos preceptos El miedo del soldado que llevamos dentro Entrenado para ser cobarde, seguir una orden En vez de seguir un anhelo O sentir una duda Y mirarla de frente Y mirar al miedo Como quien mira a un hijo Como quien mira a un trébol Como quien mira a rendija en mitad de un espejo Como quien mira a otro lado Como quien mira a injusticia Como quien mira a brazo, rechazo, presbicia Como quien mira a distancia Para apenas tocar con los ojos La calmada, nada, el silencio, los pasos El juego, un ardor, el deseo En las olas, los ceros Y el olor, el desvelo Hasta ser el miedo Pero a negar el serlo Para caminar de espaldas En nuestro propio epicentro Para reafirmarnos ciegos Para centrar nuestra mirada En el velo del miedo Al cambio, a la diferencia A lo desconocido, al extranjero Al que dirán Al no ser normal A perder el trabajo Y no a perder la vida Miedo A salir de los límites Del olor a cerrazón De la libertad en autodescomposición Miedo al sexo sin protección Al sexo como protección Miedo a la acción Al condón Rompiendo el futuro Matando erección Miedo al movimiento Miedo al más, más, más Miedo, más miedo Miedo a salir de casa Miedo al robo En vez de a la alarma Tras otra alarma Tras otra alarma Tras otro miedo A la guerra diaria Al que me defiende Al que me ataca A la propia desconfianza Miedo al poderoso Miedo al indigente Miedo al negro Si no viste de Armani Miedo al árabe Si no viste de Yankee Miedo a ser el refugio Del corazón roto A que te toque el corazón refugiado A que te llene de empatía El desamparo Y al final llenarte de hielo Hielo al futuro Hielo al pasado Hielo a perder los recuerdos Y perder el sentido Miedo a recordar los sentidos Y perder aún más lo perdido Miedo al arte Miedo al arte Miedo escénico Miedo al que se esconde en un libro En un escenario Miedo al que se esconde en un escenario En otro sublibro Miedo al que se esconde de otro Por miedo a sí mismo Miedo como sin razón Desde que tienes uso de razón Miedo Miedo al ya Miedo al... Ya no Miedo 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 a ese mierda Que llama al resto cobardes Para prender el coraje Cruzando un alambre Forrado en colchones Y se cree tan valiente Que presume de crear fuego Tras esperar a que fuera otro Y que rompiera el hielo Hielo Camuflado En la calma La nada El silencio Y los pasos El juego En ardor El deseo Las olas Los celos El desfero Camuflado En mirar A reflejos Caídas Mentiras Cuidado Recién las noticias Llegadas Salidas Caminos De los choques Y los huesos Miedo A romper cada bloque De hielo A arrepentarlo todo Hasta empezar de cero Miedo Avanzar Resistir Sobrevivir Con todo este vértigo Con todo este amor Que llevamos dentro Que no es más que un boomerang Que solo regresa Si nos aferramos al vuelo En vez de aferrarnos a él Para no perderlo Y todo este vértigo 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 No es más que el miedo A de una vez por todas Decirle al miedo Te tengo Y que él responda Te entiendo Aplausos